Muy bien gente, aquí estamos en el segundo capítulo de la serie de Minecraft que todavía no tiene nombre, bueno seguramente para cuando suba ya tendrá nombre pero si queréis proponerme algún nombre por ahí por los comentarios también estaría muy bien lo dejamos aquí, ya sé que no estáis viendo apenas nada ahora porque estamos en una super casa de 9 bloques por 9 bloques y un pasillito de mierda que no iba a ningún sitio pero bueno, vamos a buscar carbón porque necesitamos hacer antorchas y necesitamos cocinar porque nos estamos quedando sin nada, estamos escuchando una araña justo encima porque es de noche ahora mismo, ya sabéis, intentamos buscar un lugar para mantenernos vale, estoy... aquí está, carbón, sí, carbón, ya está, ya está, ya lo tenemos ahí tenemos una araña, está justo encima nuestra, ya sé porque antes la he visto así que no problem, ya está, ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos mira, mira, fijaros cuánto carbón, sí señor, ya lo tenemos, ya está hecho, ya está, estoy conforme con este capítulo vale, el anterior capítulo se me fue de la olla y hicimos 20 minutos con lo que esta vez ya sé cuántos, o sea, a qué hora he empezado, con lo que terminaré a los 10 minutos, vale vale, ahí estamos aunque sea fue el capítulo de introducción vale, 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 cuánto tenemos aquí chaval sí señor, nos da para cocinar, nos da para hacer antorchas nos... ¡buah! para todo, sí señor, sí señor ahora con que empecemos a encontrar hierro ya para hacer cositas ya con hierro perfecto, vamos a irnos a nuestra super sala secreta aquí y vamos a hacernos con palitos, que tengo por aquí los palitos ¡oh! ¿solo tengo un palito? vaya mierda bueno, da igual, vamos a coger un 2, 3, 4 así, para tener iguales cogemos la madera, la ponemos aquí la tal, eso es ¿cómo se ponía esto este momento? no no, 64 no vale, no se da igual lo pongo así y ya está 7 no, ahí, vale sacamos todo palitos 1, 2, 3, 4 vamos a poner 4 vale, tenemos 16 antorchas y... ¡oh! sí señor ya tiene luz nuestra primera casa ¡ja! y lo siguiente, por supuesto vamos a poner aquí el resto y dejamos ya cocinando las cosas perfecto, perfecto ya, esto, ya, esto tiene forma esto ya tiene forma perfecto aquí hemos encontrado el carbón con lo que, no sé, sospecho que voy a encontrar algo más venga, vamos a picar un poquito más, ¿vale? mientras se hace la carne y estamos tranquilitos por aquí se hace de día vamos a picar un poco más y yo creo que... ah, tenemos que hacer unas provisiones bastante grandes de hierro para poder hacer toda la armadura de hierro todas estas cosas y... después hacernos una casa un poquito en condiciones para poner cofres repartir un poquito todo para ir al nether conseguir las cosas que necesitamos ahí y después encantar las cosas pociones que no tengo ni idea de hacer nada de eso, ¿eh? pero bueno, yo... yo ya sé o sea, más o menos lo tengo claro que tengo que hacer eso entonces... vamos por aquí a ver si encuentro algo de hierro es que si encuentro algo de hierro, tío ya está, o sea... me hago un pico de hierro y ya lo tenemos casi hecho y por supuesto una espada de hierro porque es que... cuando empecemos con los enemigos ahí va a ver... vale, ya sabéis que... como costumbre luego esto serviría supongo que de habitaciones todo lo que estamos picando ahora porque... tengo bastante claro cómo va a ser... bueno, bastante claro la idea bastante clara de cómo va a ser la casa y... y veremos a ver luego si sale o no sale pero bueno, yo creo que sí, ¿eh? o sea, yo creo que sí va a ser una casa interesante yo creo además el lugar que hemos encontrado va a ser interesante vale vamos a ver si tenemos un poquito de carne ya hecha vale, ya está vale, perfecto entonces cogemos esto vamos a... la otra carne donde está aquí está ya sabéis que tenemos un montón de animales justo debajo por eso hemos elegido este lugar para... para hacer la casa vale quería algo alto vale con esto recupera no, tiene que estar a tope, ¿no? ah, no, recupera, recupera vale, vale, perfecto perfecto me es suficiente vale vamos a seguir un poquito por aquí justo por encima hay... hay enemigos vale aquí, ostras lo primero que voy a hacer es poner luces porque no quiero que aparezcan enemigos aquí por lo menos no quiero enemigos vale entonces aquí voy a hacer unas escaleras para arriba vale se me ha roto ya sabía faltaba poco ya perfecto vamos a ir a la mesa crafteo tenemos palitos así no así no ahí vale y piedra tenemos de sobra con lo que venga otro pico perfecto tenemos que conseguir niveles también para encantar a ver si conseguimos unos 25 niveles sin que nos maten eso va a ser difícil y más a sabiendas de que llevo mucho tiempo sin jugar vale aquí tengo miedo de que me caiga la araña porque hay una araña mínimo ya sé que hay una araña vale 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 creo que está de día pero está oye pues el sitio me gusta mira todos cerdos ahí el sitio me gusta eh puede ser interesante ostras pero la roca de ahí oh esa isleta me gusta mucho tío esa isleta cago en la leche espera un momento ostras me gusta mucho esa isleta tío me gusta demasiado esa isleta eh ostras voy a inspeccionarlo eh vamos a hacer una cosa vale hay que hacer escaleas también y ya que está cerca me gusta es que tenía pensaba algo hacer una casa hey he oído algo quieto vale tenía pensado hacer una casa eh en un sitio mierda en un sitio alto pero no sabía exactamente en cual pero es que me gusta mucho ese joder me he quitado vida con eso en serio vale vamos a ir por aquí la elección de la casa es vital eh o sea ostras me gusta mucho el sitio eh hemos dejado todo demás en el cofre tranqui iremos a buscarlo está muy cerca está ahí mismo vale ostras esto es lo que buah esto es lo que buscaba tío buah tenemos un uuu esto es lo que buscaba chaval esto es lo que estaba buscando tenemos animales tenemos agua tenemos un lago tenemos una llanura aquí para buah tenemos una llanura para poner árboles y tal madre mía pues no os diría no os diría que vamos a hacer la casa aquí eh ahí tenemos una entrada una cueva me parece joder pues me me ya está me me ofus o sea es que no si vamos a hacer aquí vamos a hacerlo aquí voy a quitar todo esto es que esto es esto era lo que estaba buscando o sea un sitio alto pero que que fuese solo una montañita o sea para poder estar ahí esto es lo que estaba buscando tío vale y joder es que los lugares que tenemos a la ocha buah son súper bonitos tío o sea es buah que bonito que bonito que bonito vale vale ya está ya está os ha decidido eh no hay más que hablar señores vale vamos allá perfecto joder a ver si para llover tío o sea que es muy triste estar aquí todo lloviendo ah vale es verdad que caen manzanas cuando picabas esto joder ya ni me acordaba tío que caían manzanas nooo se nos ha roto vale vamos a quitar esto para que se quite todo vale aunque sea que la parte ahí que la parte madre mía eh manzana si señor vale que la parte de arriba esté un poquito limpia vale como esto vale ahora traemos todas las cosas o sea lo que vamos a hacer ahora es una casa un poquito acomodada para que podamos estar vale con el horno todas estas cosas la dejaremos aquí dejaremos esta llanura bien puesta y ya está y yo creo que estos 10 minutos bueno no es que ya se cumplen 10 minutos el siguiente minuto con lo que mira en el siguiente capítulo vamos a hacer eso eso es hemos encontrado perfecto me gusta me encanta en principio vale vamos a allanar esto un momento voy a allanar esto un momento vale voy a allanar esto para que sea un cuadrado vale ahí perfecto un cuadrado aquí lo mismo vale un cuadrado ta 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 quitamos esto y lo dejamos aquí perfecto estoy muy contento porque estaba justo al lado de la casa que hemos hecho entonces contentísimo de que hayamos encontrado esto y además ha soleado es que todo sale bien cuando todo sale bien la suerte se sonríe vale vamos a quitar esto un momentito y lo dejamos bueno venga este árbol y ya está porque es que si no ya me conozco y me voy por las nubes tío vamos allá dale caña vale es que estoy contento tío estoy muy contento estoy muy contento hemos encontrado vemos allá now perfecto mira mira que lago tío que bonito que bonito que bonito que bonito vale perfecto pues vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo para que sigas subiendo la serie y nada nos vemos al siguiente adiós